Bien, ahora que ya tenemos un pequeño gestor de interrupciones, ahora lo que queremos es que nos sirva para algo. Para que este gestor de interrupciones sirva para algo, tenemos que darle una utilidad. Y la utilidad más práctica es, si sabemos que tenemos seis interrupciones por fotograma, lo que podemos hacer es contarlas. Simplemente contar interrupciones. Me voy a hacer un contador y entonces me voy a hacer un número de interrupción. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a contar al revés, que me gusta más contar hacia cero porque es mucho más útil. Y entonces voy a contar el número de interrupción en A, decremento y compruebo si es cero. ¿Vale? Y entonces, si suponemos que no fuese cero, aquí es no cero. ¿Vale? En este punto de aquí es no cero. Lo que tendríamos que hacer es volver a guardarlo. Y cuando sea cero, lo que tendremos que hacer es resetearlo a seis. Y así contaremos de seis a cero todo el rato porque tenemos seis interrupciones. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Y eso nos permite saber en qué interrupción estamos en cada momento. ¿Vale? Vamos a, entonces, para que esto funcione bien, necesito hacer el código que me restaura un seis. Entonces, puedo poner aquí en medio, meto un seis en A, pero esto solo tiene que ocurrir cuando al hacer DEC tengo un cero. Entonces, esto lo voy a cambiar y voy a poner cuando no sea cero, no cero. Y entonces el no cero salta aquí. ¿Vale? Entonces, cuando no es cero, salto aquí. Cuando es cero, ejecuto esto. De modo que cuando llego a cero con el contador, lo pongo a seis y guardo un seis. Y en el resto de veces guardo lo que no es un seis. Y este contador ahora me va a contar en qué interrupción estoy. Y esto es muy útil porque si os fijáis, este código se ejecuta, como habéis visto, pseudo en paralelo con nuestro código hasta el punto de que esto va a estar funcionando incluso si tengo un bucle infinito aquí abajo. Entonces, este bucle de aquí podríamos hacer cosas que no fueran infinitas. Como por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Puedo hacer leer lo que hay en numi, por ejemplo. Y entonces puedo ver si es un cero, por ejemplo. Voy a poner si fuera un tres, por ejemplo. Lo comparo con tres y si no es tres, hago un loop. De modo que mientras esto no es tres, me vengo aquí todo el rato. Estoy haciendo un bucle infinito. Y esto cuando sea tres, lo que voy a hacer es cambiar el borde de color. Set border white. Y volver al loop. ¿Vale? ¿Os parece? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Entendéis cómo va a funcionar esto exactamente? Lo probamos. Si no habéis entendido algo de lo que acabo de explicar, decidme. Lo que sea. Que no veáis, me decís. Vale. Primero lo voy a ejecutar sin más. A ver qué pasa. Y os fijáis lo que sucede. ¿Se entiende lo que está pasando en este momento? Vale. Vamos al código para entender lo que está sucediendo. ¿Vale? Me vengo aquí, voy a poner un breakpoint aquí, en el bucle que tengo. Fijaos. Voy a leer en A lo que hay en numi, ahora mismo, que es el número de interrupción. Si miramos las barritas, esta, veréis que hay una barra que no se ve. Ahora mismo solamente estáis viendo una barra vertical. Y eso es porque la barra horizontal está en la zona de vSync, que es fuera de la pantalla. Está por debajo de la pantalla. Entre la zona en la que va por debajo y vuelve a salir por arriba. ¿Vale? Entonces, fijaos que yo he leído en A el numi y fijaos lo que hay en A. Un 6. He leído un 6. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un breakpoint también en 4000, que es donde se ejecuta mi gestor de interrupciones. No, en 4000 no es, es aquí. En 4004, no. Es 4001. Porque me ocupa un byte. Aquí es donde está mi gestor de interrupciones, ¿vale? En 4001. El mani R. ¿Lo veis? Entonces, yo ahora ejecuto run. Esto de aquí le voy a quitar el breakpoint. Ejecuto y ya estoy en mi gestor de interrupciones. Mi gestor de interrupciones, si yo ejecuto hasta aquí, veréis que ahora voy a leer y tengo un 6. ¿Veis el 6? Lo decremento. Es un 5. Ahora no es 0. Así que salto aquí y guardo un 5. Que el 5 está guardado en 4000. Exactamente. Aquí. ¿Veis el 5? ¿Vale? Está ahí guardado un 5. Entonces, ahora termina mi interrupción y yo me voy a volver a mi código este de aquí, que es el que comprobaba. Voy a volver a hacer un run y veréis que estoy aquí. He hecho mi interrupción. He vuelto. Sigo ejecutando código. Y ahora cuando leo aquí, estoy leyendo un 5. Porque esto lee de la misma zona de memoria que la interrupción cambia. La interrupción, una de cada... O sea, 6 veces por fotograma, la interrupción cambia el valor que hay en la posición de memoria 4000. Y este código está constantemente leyendo ese valor. De modo que en algún momento ese valor va a cambiar porque lo cambia la interrupción y yo lo que voy a hacer es que en ese momento aquí leeré que el valor ha cambiado y entonces saldré del bucle. Y ese momento en el que eso sucede, que es cuando ese valor vale 3, es aquí. En esta posición de la pantalla. Cuando sucede esta interrupción, el valor cambia a 3 y cuando sucede esta interrupción de aquí abajo, el valor cambia a 4. Por eso, cuando sucede esta interrupción, se ejecuta este código de aquí, que es el que produce el cambio del borde a blanco y el resto del tiempo está en negro porque el código de las interrupciones lo cambia a negro. Acordaos de que tengo yo aquí el código de las interrupciones que lo primero que hace el manager de interrupciones es cambiar a negro ese color al producirse una interrupción. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, pues lo mismo que puedo hacer eso, puedo utilizar el cambio de las interrupciones para yo decir, oye, como siempre va a valer 3 justo aquí, yo puedo sincronizarme con esta zona de la pantalla y esto es algo que es útil para todos los que estáis teniendo problemas con el flickering. Es decir, ya habéis visto que hay varias interrupciones, yo lo que puedo hacer es, con una interrupción, estoy en esta zona de pantalla, con la siguiente estoy aquí, con la siguiente aquí, la siguiente aquí, en la siguiente estoy aquí fuera y en la siguiente estoy aquí arriba. Estas son las 6 interrupciones que tengo. Yo lo que puedo hacer es ir cambiando ese valor y luego en vez de hacer el wait to vSync, lo que espera es estar más o menos aquí, que es cuando se activa vSync. Pero yo puedo crearme, que es lo que acabo de hacer, una función wait interrupción número 5, wait interrupción número 3, que es lo que he hecho justo en este código. Estoy esperando a que el valor de interrupciones valga 3 para empezar yo a hacer algo. Entonces, yo en vez de esperar al 3, esta sería de aquí el 2 porque voy descontando y esta sería el 1. Entonces, yo podría esperar al 1 o al 0 y entonces decir, ahora, cuando eso vale 0, empiezo mi función de render. Entonces, yo podría empezar el render en vez de llamando a wait to vSync, haciendo este bucle que he hecho para esperarme a esta interrupción y cuando esa interrupción se produce, entonces yo empiezo el dibujado. Y así me garantizo que tengo todo este tiempo de raster más este tiempo de raster de aquí para dibujar. Que es más tiempo que si empiezo aquí abajo y dibujo hasta aquí. ¿Vale? O sea, bueno, en realidad es el mismo tiempo pero en distintas zonas de raster. Entonces, si yo empiezo a dibujar aquí, yo podría, por ejemplo, tener un marcador en esta zona de abajo para luego dibujar esta zona de pantalla y entonces así me garantizo que tengo más tiempo para el raster. O bien, si cuando empiezo a dibujar aquí, empiezo a dibujar entidades que están por aquí arriba, por donde el raster ya ha pasado, conforme dibujo esas, el raster está pasando y luego dibujo las de aquí abajo. Y así me puedo garantizar que tengo más o mejor tiempo, más sincronizado, para yo dibujar. ¿Vale? Esto os lo había comentado algunos de pasada, pero no sé si lo habéis visto. Ahora, de todas formas, este código no funciona. Este código que acabamos de hacer, muy bonito. Voy a ejecutarlo con RetroVirtualMachine. Vamos a ver este código. Y fijaos, lo primero que vais a ver con RetroVirtualMachine es algo raro. ¿Qué es lo primero que veis? Que ahora la interrupción 3 queda más abajo que antes. ¿Por qué? Supongo que porque cuando empiezas a contar, unas veces empiezan en un sitio y otras empezarán en otro. Y entonces, una vez que empiezas, pues cada vez empiezas desde un sitio. Voy a ejecutar mi juego en vez de Snapshot, lo voy a ejecutar de disco. Con RVM también. Pero lo voy a ejecutar de disco en vez de Snapshot. Fijaos. Y ahora lo voy a ejecutar de cassette. La franja nunca está en el mismo sitio. Y lo que ocurre es muy sencillo. Lo que ocurre es básicamente que cuando el programa empieza, cuando se ejecuta main en un Snapshot es el momento exacto en el que empieza la ejecución de todo. Se pone la memoria y empieza la ejecución. Y entonces ahí este código va a tardar siempre lo mismo. Pero ya habéis visto que puede dar ligeras diferencias incluso cambiando de emulador. ¿Vale? Simplemente. Pero este main no se va a ejecutar en el mismo tiempo exacto si ejecuto desde un disquet que desde una cassette que si ejecuto nada más arrancar la máquina que si ejecuto un rato después. Porque el raster está constantemente pasando y el momento exacto en el que main se ejecuta puede ser cualquier punto del raster. Cualquier punto. Entonces yo en el momento en el que ejecuto este código de aquí es cuando establezco que la primera interrupción que se produzca a partir de ahí es la que yo voy a llamar la 5 porque cogerá este 6 le restará 1 y pondrá el valor 5. ¿Vale? Entonces la primera ejecución de este código de aquí es la que pasará con la primera interrupción que suceda después de haber ejecutado esto de aquí. ¿Se entiende? Yo hago esto y cuando termino la primera ejecución e interrupción que suceda llamará aquí y pondrá un 5 y como veis esa primera interrupción que sucede depende de cuándo se ha ejecutado mi código. Tal cual. Depende de cuándo. Entonces yo no puedo estar seguro de si el 3 es esta es esta o es esta. ¿Cómo me puedo asegurar de que yo estoy en un punto concreto del raster cuando yo ejecute este código? Con el way to vSync. Con el way to vSync. Tengo la señal de vSync que yo puedo esperar a que se produzca esa señal para ejecutar este código en ese momento y si ejecuto este código en ese momento sé que estoy en un punto concreto del raster siempre el mismo. ¿Vale? Entonces primero voy a coger este código me lo voy a llevar a una función que la voy a llamar setManier que es el set del manager de interrupciones. ¿Vale? Entonces desde aquí lo llamo que queda más limpio. Y ahora el manager de interrupciones lo primero que tiene que hacer efectivamente es poner esto de manera de interrupciones a uno y antes de hacer esto yo tengo que hacer un way to vSync. Pero por eso cuando te he dicho yo antes lo de poner el way to vSync realmente ahora como está esperando el way to vSync igual no es lo mejor del mundo pero el no deshabilitar las interrupciones como realmente justo sabes que acaba de haber una porque justo el raster está arriba y ha sido hace poco no tendría por qué pillarte porque siempre si o sea si me refiero si del vSync a la siguiente interrupción hay más tiempo que lo que tardas tú en cambiar eso nunca tendría que pillarte. Vale este razonamiento no es del todo correcto y ahora voy a explicar por qué porque el vSync no es una interrupción el vSync digamos que el momento en el que se activa coincide casi exactamente con una interrupción en el momento de arrancar la máquina es decir cuando está en su estado estándar pero no tiene por qué estar así porque la máquina puede cambiar y las interrupciones incluso pueden cambiar de posición se pueden incluso mover y desplazar de sus posiciones originales eso se puede hacer vale entonces vSync no es una interrupción vSync es una señal que activa el CRTC para decirle al monitor que tiene que empezar a dibujar otro fotograma ¿vale? vale, vale el chip que es el que está leyendo de la memoria de vídeo y mandándole los datos al monitor para que los pinte el CRTC ese llegado un momento cuando ha terminado de dibujar una pantalla activa una señal llamada vSync que es la que le envía al monitor y le dice ahora tienes que empezar a dibujar otra pantalla y esa señal que se envía al monitor no es una señal puntual no es instantánea no es una cosa de se envía y ya sino que el monitor como tiene que reconocer esa señal necesita que esa señal esté activa durante un tiempo durante un periodo ¿vale? porque los monitores tienen una forma de funcionar que no vamos a meter en ella pero requiere que la señal de sincronización vertical el vSync esté activa durante un rato eso significa que wait vSync en un fotograma no se activa una vez y ya sino que se activa y está activo durante un rato un rato largo ¿vale? o sea el rato donde está activo vSync es casi la duración de una interrupción y a veces puede ser más porque es configurable en Amstrad se puede configurar cuánto dura el vSync y entonces esa configuración podría hacer que dure interrupción y media el vSync en tiempo ¿vale? eso es importante que es una diferenciación entonces el way to vSync lo que es el bucle way to vSync hace lo mismo que hemos hecho aquí esto es lo mismo que way to vSync solo que en vez de leer numi yo lo que hago en el bucle de way to vSync es leer del CRTC el valor de la señal vSync para ver si está activa o no yo la leo ¿está activa? no repito ¿está activa? no repito eso es lo que hace way to vSync simplemente un bucle de espera activa hasta que la señal de vSync esté activa en el CRTC simplemente ocurre que yo puedo estar esperando a que la señal esté activa porque estaba en la parte de arriba de la pantalla espero, espero, espero en un momento dado se activa y yo ya salgo de way to vSync y ya aquí sé que acabo de detectar cuando se ha activado way to vSync pero también puede ocurrir que yo llame al way to vSync y cuando yo llame esté en la mitad del trozo en el que está activo way to vSync ¿vale? el vSync como hemos dicho está activo durante un trozo sí que dura ¿vale? dura un rato al principio al final no siempre el mismo momento correcto entonces yo puedo hacer la llamada y a lo mejor estar en la última línea de la que dura way to vSync de la que dura la señal de vSync pero lo voy a detectar activo porque todavía está activo y lo voy a detectar activo si llamo a la mitad y lo voy a detectar activo si llamo al principio entonces tampoco cuando llamo way to vSync tampoco estoy seguro de estar al principio del vSync ya es que yo pensaba que era como una interrupción que era algo momentáneo no, no es una interrupción es una señal que se activa y dura un rato ¿vale? de acuerdo entonces para yo estar seguro y esto lo voy a dibujar un poco mejor para que tengáis claro si esta es la pantalla ¿vale? como decía la pantalla tiene una zona visible que podría ser esta más o menos y la señal de vSync se activa más o menos por esta zona que es cuando hay que empezar o sea cuando se termina de dibujar la pantalla hay que empezar a dibujar la siguiente y dura un periodo ¿vale? todo esto es el periodo que dura activo vSync ¿vale? entonces este trozo eso sería el periodo que dura activo vSync yo cuando hago esta llamada puede que el raster estuviera aquí por ejemplo y si estoy ahí al llamar a wait vSync como vSync está activo esto va a volver enseguida va a volver aquí y estaremos más o menos en esta zona pero yo no estoy seguro de que ese es el momento en el que vSync se ha activado también puedo llamar a wait vSync aquí y estará haciendo wait hasta aquí y entonces detectará al principio pero como no sé cuál de los dos casos es el que ha sucedido yo lo que tengo que hacer es estar seguro de que llamo a wait vSync en esta zona porque si lo llamo aquí sé que cuando vuelva habrá detectado el principio de la señal vSync como puedo estar seguro de llamar a vSync al wait vSync en esta zona y no en esta como puedo estar seguro de eso llamándolo cuando estés en esa interrupción en concreto pero no puedo saber si estoy en esa interrupción en concreto porque no sé cuáles son las interrupciones porque ya habéis visto que yo les he intentado poner número y depende de cuando lo ponga de hecho estoy haciendo esto precisamente para asegurarme de que yo pongo esto en un punto concreto de la pantalla la forma es sencilla si yo sé que he detectado vSync es decir estoy en esta zona no sé dos no me sirve porque si yo hago vSync aquí y lo detecto y hago vSync aquí y lo sigo detectando ¿vale? vSync dura un rato entonces si yo llamo vSync hasta que se deje detectar y volverlo a llamar eso es yo tendría que detectar vSync esperar a que ya no exista vSync y luego hacer un vuelvo a esperar a vSync para asegurarme de que ha habido un momento en el que vSync no estaba ¿vale? entonces tendría que esperar a que vSync no esté y luego esperar a que esté pero con esto hay una forma de hacer eso la forma de hacer eso es si yo he detectado vSync yo he dicho que vSync puede detectar puede durar hasta una interrupción y media pero no va a durar dos ¿vale? entonces yo hay una forma que tengo de saltarme dos interrupciones de estar seguro de que han transcurrido dos interrupciones nuevas desde un momento dado ¿cómo puedo hacer eso? si están habilitadas con dos holds con dos holds justamente hago hold hold si he detectado vSync aquí y sé que más de dos interrupciones no va a durar haciendo dos holds sé cuando hayan transcurrido los dos holds que vSync ha terminado y entonces ya puedo hacer así y esperar a vSync desde el principio de una interrupción que está fuera de vSync hasta vSync que quiero estar muy 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 seguro vamos pues le pongo tres muy 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 seguro porque la pantalla dura seis interrupciones tres sería la mitad y si desde que he detectado vSync ha transcurrido media pantalla estoy a mitad de la pantalla seguro ¿vale? pero bueno con dos ya es suficiente así que yo detecto un primer vSync me espero dos interrupciones para saber seguro que estoy fuera de vSync y luego llamo otra vez a vSync otra forma sería coger la función de wait vSync y hacer un wait no vSync y entonces podríamos poner call wait no vSync y a continuación un wait vSync para saber seguro que he detectado el vSync ¿se entiende? ¿y hay que habilitar las interrupciones antes de hacer el hold? si aquí están deshabilitadas las interrupciones esto bloquea la máquina para siempre claro ¿vale? tienen que estar habilitadas las interrupciones ¿queréis estar muy seguros? pues podéis añadirle aquí un habilitar interrupciones ¿vale? si queréis estar muy 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 seguros de que no se habían deshabilitado pero bueno tenéis que tener en cuenta que las interrupciones cuando vuestro código se ejecuta deben estar habilitadas porque vuestro código lo ha cargado un cargador ¿vale? vuestro código no salvo que lo lancéis de snapshot lo carga un cargador el cargador inicialmente lo tiene que lanzar el firmware que lo hacéis con run eso sin interrupciones eso no funciona porque el firmware va a través de las interrupciones por lo cual eso va y luego eso ya va al código del cargador de cpctlera que estáis usando que por seguro os va a dejar las interrupciones activas cuando lleguéis aquí al main ahora si queréis estar tope seguros de que por si acaso no lo cargo con cpctlera ni con el run del firmware pasa algo ultra extraño y lo ha cargado un extraterrestre pues podéis poner en un enable interrupts ahí para estar seguros ¿vale? es un byte tampoco pasa nada ¿queda claro? sí vale pues con esto es con lo que ahora si ejecutamos esto la interrupción tiene que caer sea como sea siempre en el mismo sitio siempre 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 en el mismo sitio ¿por qué? porque cuando ejecutamos este código sabemos que estamos en un punto concreto del raster que es donde empieza vsync ¿sí? vamos a verlo ejecuto rvm con snapshot la hemos liado que no he puesto esto como un global voy a poner como un global que si no no tenemos way to vsync ejecutamos el snapshot y tenemos la interrupción en este sitio si recordamos nosotros hemos puesto que la primera interrupción que suceda tras poner nuestro gestor será la 5 y eso ocurre en el vsync es decir más o menos aquí ¿vale? la segunda que ocurra que será aquí es la 4 y por tanto esta es la 3 ¿vale? ¿queda claro? vamos a lanzarlo para probar con diskette que tarda más tiempo en ejecutar el diskette que el snapshot ejecutará en otro momento tiene que hacer la misma sincronización ¿vale? como veis en el mismo sitio voy a ejecutar con cinta y debería de salir lo mismo ¿vale? ahora sí estamos seguros de que podemos sincronizar perfectamente con las interrupciones de modo que a partir de ahora ya esto nos va a tener las interrupciones numeradas las interrupciones las interrupciones